El mundo del arte en general es un medio de expresión fundamental, ya que sirve para comunicar sobre situaciones, realidades y problemáticas que acontecen en nuestro entorno. Y el arte dramático es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre, ya que a través del teatro se podía exponer todo tipo de tragedias donde las sociedades se veían reflejadas. De repente sentí unas manos toscas que acariciaban mi cuello y mi rostro y una voz grave me dijo, tranquilo, no era hombre, era mujer y no era mortal, era una diosa y mi nombre era Erzulie, la diosa haitiana afrodescendiente del placer. Es ahí la importancia que tiene, ya que esta rama del arte dramático permite comunicar ideas de manera interactiva, no solo a través de la palabra sino a través del lenguaje corporal, pero sobre todo crear conciencia a quienes lo aprecian de verdad. Es muy importante lo que el arte, el teatro desarrolla en los seres humanos, un lenguaje más allá de lo que se puede escuchar, un lenguaje de lo que se ve, un lenguaje de energías, porque el arte en sí es transmitir energía, el cuerpo te transmite energía, la palabra también. Y creo que nosotros los artistas debemos tener un mayor dominio de todas esas gamas que conlleva hacer arte, ser un profesional integral y multidisciplinario. Me di a la tarea de investigar que grupos universitarios emergentes en Nicaragua están abordando temáticas sociales, políticas y sobre todo en temas de sexualidad. Es así que conocí al grupo de teatro UNITE y a su director y actor, Nabucodonosor. Ellos nos comentan más sobre sus obras y proyectos. Y dentro de los tres primeros años que estuve acá abordé el tema de monólogos de la vagina, que era sobre la reivindicación de las mujeres y hablar con una naturalidad de su parte sexual, así como el hombre habla del pene y la mujer habla de la vagina. No ha sido difícil porque, obviamente, creo que hay cierta censura todavía para que la mujer hable de sus partes o los seres humanos hablemos plenamente de la sexualidad. Entonces hemos visto recurrir a esos lugares alternos que han sido los espectáculos nocturnos, los lugares, los bares, los restaurantes que te abren los espacios y hablar del sexo de una manera natural y hablarlo con comedia. Porque el ser humano cuando está disfrutando, cuando está riendo, toma las cosas más a la ligera, pero también está dejándose fluir y no está tanto con los estereotipos sociales de que está bien o que está mal. Niña, no te toques ahí, si lo haces, te va a salir el diablo. Toda la experiencia que he tenido con el grupo de teatro UNITE y ahora siendo parte de los Ilustres con el profesor, ha sido muy buena y enriquecedora para mí como joven, porque pienso que abordando este tipo de temas que a como decir, bo, son tabú para la sociedad, es como que cuando nos escuchan hablar de eso, es como, no, mejor callate. Pero creo que hacemos esa conciencia y verlo de otra manera. Si sos de las personas que disfrutan del teatro y querés conocer sobre las diferentes temáticas que abordan tanto el grupo de teatro UNITE como el colectivo Los Ilustres Desconocidos, este próximo 11 de febrero se estarán presentando en la Casa Cultural Cronopios y Pastas con el espectáculo No Hay Dos Sin Tres. Lento y suave y así salió la cosa blanca, tibia, espumosa y así fue como ordeñé a mi primera vaca.